Hey hola que tal gamers, los saludo a Kakamu y aquí venimos a otro tutorial de GTA V Online Cómo conseguir el auto de Michael Bueno lo que tienen que hacer señores es mandarme un mensaje a mi Gamertag Para que aparezca en sus pantallas Diciéndome, hey pinche Kakamu, pásame el carro de Michael, ¿no? Y yo se los pasaré con mucho gusto Y sean pues este señor, si yo no los paso rápido ya que estoy haciendo otras cosas Y pues cuando yo tenga la posibilidad de pasárselo, se los estaré pasando, ¿no? Muchas gracias a Primozul por haberme pasado este auto Te lo agradezco mucho, su canal en la descripción, pasen y chequenlo Suscríbanse si no lo conocen Y pues nada, eso es todo por este video señores No se olviden de darle like, compartirlo, bajar mi suscripción de mi canal Y nos vemos en la próxima, se cuidan, adiós